¿Voluntario, para que me conteste una pregunta al azar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Una persona? Ok, yo elijo. Bien. Luis Enrique, ¿puedes hablar? Ah, vamos a hacer eso. Lo aprendí hoy. Levanten la mano si pueden hablar, para que no pierda tiempo preguntando a quien no pueda contestar. ¿Puede? ¿Puedes hablar? Ok, nada más dejen la levantada para que, levanten la mano en las opciones de Zoom, para que ya busquen más rápidamente después a quien preguntarle. Gracias. Ok, comenzamos con Luis Enrique. Ok, Luis Enrique, ¿cuál eres tú? Yo soy 22 años. Yo soy 22 años. Yo soy 22 años. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, Janet. ¿Yann está hablando con Luis Enrique? ¿Ahora? ¿Cómo le compras? ¿Cómo le compras a Juanes? ¿Cómo le compras a Juanes? ¿Quién te viste? Ay, es muy difícil, no me acuerdo Es súper fácil ¿Es de dónde eres? No, yo tampoco ¿Quién te viste? A ver, ayúdenle ¿Quién eres tú? Ya la dijeron, a ver Luis ¿Cómo? ¿Quién eres tú? 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 ¿Pero cómo contestamos? Pues yo ¿Quién eres tú? ¿Ya? Bueno, se presenta ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Miren qué bueno Ok, qué bueno Se van a acordar de las estructuras Que ya vimos Nelly ¿Vas trinken, Siguer? No me acuerdo ¿Alguien recuerda? Ayúdenle con la estructura Ay, 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 ya Ich trinke Ich trinke gerne Ich trinke, no Ich trinke gerne Tacos Trinke Trinke Ah, no, pero Baza Ja, tomar Sí, sí ¿Cómo digo Jamaica? Ich weiß nicht Jamaica Jamaica Baza Baza, ajá Déjame buscar Jamaica No, no me la sé Ich weiß nicht Bueno ¿Cómo habías dicho agua de sabor? Tienes que ponerle Baza y el De qué es, por ejemplo Si fuera de De limón Lemon Baza Es 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 Ich trinke Danke Danke Dan Y ya los demás Ya no tengo más manitas arriba Pues hay que repetir A ver Isaac Isaac Ok Lera 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 Dífiles Ich habe Ich habe Ein Es 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 Ok Das Is Sales Ah, sí Das Is Sales Ok Porque Porque Viste Hermanos Y hermanas ¿Verdad? Ya Pero está bien Puedes contestar Si, si tengo Con que sea una Tienes hermanos Igual Para agregarle Puedes negar Diciendo No tengo hermano ¿Cómo se dice eso? Ich habe kein Bruder Bruder Kein Bruder Kein Bruder Porque es singular Kein Bruder Kein Bruder Geno Gut Dan Janet Es Es Hermano En General La palabra Que estaba Es Hermanos Siblings Hombres Y Mujeres Ok Janet Woher Komst Du Ich Kom Aus Gerrero Ja Aus Igual Ja Genau Monika 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 Sind Sie Verheiratet Nein Ich Bin Lerig Ja Genau Super Und Jessi Kannst Du Sprechen Ja Jessi Wie ist Ihre Telefonnummer My Telefonnummer Is 2 2 2 5 3 Ajá 3 1 5 2 0 Ok Ok 2 Las primeras Veses Lo dijiste Me dio Escucho Diferente Si Si inicia Tu Número Con 2 2 Ajá Ya Bye 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 Ok Danke For Family Family Yeah Bye 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 Das Das Is Tony Stark y como está caracterizado nada más quería el personaje Ilse Iron Man Ilse ¿Vos vienes? ¿Vos vienes? ¿Qué significa? A ver, ayúdenle a alguien ¿Vos vienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Era I Ich 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 I bin No Ich wone Ich wone Ich wone In Iguala . Ja, genau Dann Maritza Ja 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 ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Ir piensan banan? Sí, bien. Super. ¿Y Emanuel? ¿Qué piensan? ¿Ir piensan banan? No. Sí, es donde naciste, ¿no? Sí. Pero lo dije mal. Ah, ¿cómo se dice la estructura? A ver, ¿recuerdan de la estructura? Ich bin geboren. No, ¿no pueden ir dos de los juntos? Ich bin geboren. Ich bin geboren. Ich bin geboren. Ya, ya está en el chat. Ich bin geboren. Y al final geboren. Ich bin geboren. Ja, genau. Danke. Glücklich. Sehr gut. Muy bien, chicos. Ahora quiero que practiquen otros minutos entre ustedes para que queden dominadas estas preguntas. ¿Questo важно? ¿Questo es? Ya. ¡ Signores! ¡Guit. Ready! Y the one estado de la práctica de la práctica! Nuestro, la práctica es de la práctica! Die comunitariaa a la práctica! Espeした desde la práctica! 2 dólares What about elrodiene o práctica zanso! ¡A sí, es! Enough para que la práctica! 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 Euro. Lo pongo otra vez, nada más para que escuchen pronunciación. 90 Cent, 100 Cent, 1 Euro. Ok, sprechen Sie nach, repiten, 20, 6, 30 Cent. Ok, 30 es el único número que se pronuncia con S, porque tiene una Z. 30, 30, no lleva Z, es el único, los demás son con Z. 20, es TS, la Z es una TS, 20. 40 Cent. 40 Cent. 40 Cent. 50 Cent. 60 Cent. 60 Cent. 60 Cent. 60 Cent. 70 Cent. 60 Cent. 70 Cent. Cuido con 60 y 70 que se oyen muy parecido. Sechzig, siebzig Achtzig Cent Neunzig Cent Neunzig Cent Neunzig Cent Kunda Cent Kunda Cent Ein Euro Ein Euro ¿Cómo es seguro? Oigo 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 Ya Porque recuerden que la E y la U se pronuncia hoy Como en Deutsch Oigo Ya ¿Qué no? Por eso también aquí en Euro Oigo Oigo Bueno, aquí tenemos a lecto de los números Achtzig Acuérdense que en alemán primero va la unidad Luego colocamos und y luego va la decena Ochenta y cinco se dice Fünf und achzig Fünf und achzig Fünf und achzig Cuarenta y uno Cuarenta y uno Es uno Y cuarenta Ein und achzig Oder ein und vierzig Ein und vierzig El uno pierde la S cuando adelante hay otra palabra Entonces por eso los que llevan uno Ya no llevan la S Si la pierden en el cuarenta y uno Cincuenta y uno Sesenta y uno Etcétera Genau ¿Dudas con los números? No Ok Ok Gut Dann Next U Die preise Was ist richtig? Führen sie und kreuzin sie an Tienen tres opciones Y hay que poner atención a el precio de los productos Bereit? Toll Schritt D D2 Gespräch A Grüß Gott Guten Tag Bitteschön Eine Semmel Wie bitte? Eine Semmel möchte ich Sie meinen ein Brötchen? Ja, ja Hier, bitte Danke Sonst noch etwas? Nein, nur eine Semmel Fünfunddreißig Cent bitte Dankeschön Auf Wiederschauen Auf Wiedersehen Na, was ist? Haben wir jetzt alles? Nein Wir brauchen noch Eier Eier? Hm Hier, bitte Hier hast du Eier Nee, nee Das sind ja Bio-Eier Na und? Eier sind Eier Nee, die sind zu teuer Zu teuer? Was kosten die denn? 2,20 Euro Na ja Das geht Na Haben wir jetzt alles? Ja, ja, ja Gespräch C Fisch, frischer Fisch Hier, kommen Sie, Herrschaften Heute Sonderpreis 100 Gramm, nur 2,99 Fisch Hallo Kann ich Ihnen helfen, junge Frau? Haben Sie Eier? 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 Ich hab doch keine Eier Ich hab nur Fisch Schade Frischer Fisch Heute Sonderpreis 100 Gramm für nur 2,99 Euro Fisch, ganz frisch Ok, haben Sie die anborde? Oder noch einmal? Ya todos lo tienen? Ok, asumo que sí Sus silencios son sí Zwei Eier Was kostet die Eier? 2,20 Euro 2,20 Euro Ja, genau Ja, ja Ja, das ist gut Und der Fisch Das Fisch 2,99 2,99 2,99 Euro 2,99 Euro 2,99 Euro Cent Gut 2,99 Euro Genau Fragen hier? Fragen Sie Fragen Sie Ah, wer ist der vea usted el folleto o el póster pregunte y responda ahora se van a hacer preguntas respecto a estos productos tenemos aquí son de rango bote que significa oferta son de rango bote aus un ser de nuestros o de nuestras auscunzera levens nietzsche abteilung de nuestros almacenes levens nietzsche abteilung ofertas de nuestros almacenes a tenemos ahí los gramos y los precios a vocabulario que es como salami o salchichón no es lo mismo que la salchicha brocen como la longanita dan lo demás ya lo conocemos esto es ojo de que es para los grandes ya así ya que es de la pan ya miedo me dan lo que ya Gemüse Aya Tomaten ¿Y luego? Saft Saft, sí, yo creo que jugo, ¿no? Si fuera un refresco sería cola Saft ¿Café? ¿Café? Una de las dos tiene que ser café y el otro té Me imagino que este es el café, ¿no, negro? Ich weiß es nicht Sí, yo creo que este es el café Café, té Chocolate Butter 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 Y ya lo demás es nuevo Oil 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 Aceite Oil No es ol, abierto, es una o cerrada Oil Zucca 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 Hackfleisch 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 ¿Qué es Hackfleisch? ¿Qué es Hackfleisch? Carne molida Carne molida Sopa, carne molida Zane 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 ¿Qué es eso? Crema 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 Bueno, muy bien, se la saben todas Sí Ok ¿Cómo se van a hacer las preguntas? Aquí está la estructura ¿Qué es Hackfleisch? Primero vocabulario Vocable Ein kilo O Ein kilogram También le dicen kilo para abreviar Ein kilo Para lo que, de lo que se pidan kilos, ¿no? Ein kilo Si quieren pedir gramos Zane Gram Zane 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 300 gramos Ein Pfund Ein Pfund En algunas partes de Europa En algunas partes de Europa En Inglaterra Todavía usan esta medida Que es la libra ¿Sí? Una libra equivale Más o menos a la mitad de un kilo Más o menos es medio kilo Ein Pfund Aquí lo redondearon Pero no es el medio kilo exacto Es cuatrocientos, setenta, ochenta y algo Ein lita Un litro Ein lita Ahora, si algo está en botella Eine Flasche Saft Esto es botella de jugo Eine Flasche Saft Eine Pakunti Paquete de té Eine Pakunti Lo que vaya en paquete Vamos a usar Pakunt Eine Doze Tomaten Lo que vaya en empaque Como de plástico Es Doze Perdón, es lata Eine Doze Tomaten Lata Doze La S es una como Z Doze Ein Beha Zane Esto sí es el Recipiente de plástico Como el de la crema Ein Beha Zane Beha Ok, preguntamos Si es singular Para singular Puedo preguntar con Was kostet Y luego aquello de lo que quiera preguntar Was kostet Ein kilo Orangen Cuanto cuesta Un kilo De naranjas No Was kostet Ein kilo Orangen O También puedo decir Wie viel kostet Cuanto cuesta Wie viel kostet Ein kilo Orangen Es lo mismo Cuanto cuesta Un kilo De naranjas La primera La primera es como Que cuesta La traducción literal Que cuesta Un kilo De naranjas Y la segunda es Como Esto significa Cuanto Wie viel Las dos Wie viel Cuanto cuesta Ein kilo Orangen Como Me contestarían Was kostet Ein kilo Orangen Zwei Fiumzig Ja Zwei Fünsig Euro Euro Gut Zwei Fünsig Euro Geno Muy bien Podrían decir Pero no Pero tampoco Es común Die Ein kilo Orangen Kostet Zwei Zwei Fünsig Euro Pero No es necesario Que lo hagan así Con la cantidad Es muy redundante Decir la frase Completa Plural Y estas son para plural Vas Kosten Lo que cambia es el verbo Si se dan cuenta Aquí era con T Porque hablamos de él o ella El kilo Y aquí acaba en EN Como la conjugación Porque estamos hablando de ellos De varios Vas Kosten Cent gram Queze Así preguntaría Cuanto Que cuestan Cien gramos De queso No Vas Kosten Cent gram Queze Oda Vas Kosten Seis Aya Cuanto Cuestan Seis huevos Seis Aya También puedo decir Ví Fíl Kosten Ví Fíl Kosten Cent gram Kese Oda Ví Fíl Kosten Seis Aya Como me responden Ví Fíl Kosten Son Cent gram Kese 2,85 Euro 2,85 2,85 Euro 2,85 Gut Und Wie viel Kosten Seis Aya 1,89 euro Ya, genau 1,89 euro Gut Super Se entiende lo que quiero Quiero que se pregunten ahora por todos los productos A ver, hacemos un ejemplo Rania Pregunta por algún producto A Mónica Mónica Was Was costet Ein ¿Cómo se decía? Kilo Ein kilo Was costet ein kilo Zucca Ya Ein kilo O zucca ¿Cómo se decía? De zucca o zucca ein kilo Ein kilo zucca Ein kilo zucca Cos Cos Costet Costet sieben Ah No Neun sieb No ¿Cómo se decía el nueve? Nueve y setenta Tienes que decir Ah, ok, ok Neun Sipcin Sipcin Sipzig Neun Um Sipcin Cien Ya, bueno, muy bien, son centavos Ahora tú pregúntale algo a Rania Ah, Rania Was costet Costet O costen Ah, costen Eine flash Zaf No Costen es para plural Entonces sería costet Existen los dos Ah, costet Ok Coste Eine flash Zaf Flashe Flashe Ok Es la carne molida, profe Nein Eine flash Flashe Flashe Saft Flashe Botella Botella de Eine flash Saft Costet Ein Ein Euro Se entiende que es 1.9 1.9 Ah, ok Ya, you know Se hacen, sí Se entendió Ya Ok Ok Ok